¿Qué es el gobernador regional para trabajar en sintonía con él? En beneficio directo para la comuna. Muy contenta con este primer encuentro con él, van a seguir habiendo más oportunidades, así es que trabajar de la mano unidos con él desde el gobierno regional. Esperamos como comuna también trabajar en conjunto con él, hay muchos proyectos que él maneja, de hecho el proyecto de Zúñiga que todavía no se ha terminado, el sábado el proyecto también del hospital de San Vicente, de nuestro parque, que nuestro alcalde obviamente está trabajando en eso, así que son proyectos que vienen a futuro y que sin duda vamos a trabajar en conjunto, como también el tema de pavimentación y también lo que él ha expresado hoy día, que hay muchos sectores que todavía no cuentan con el sustento tan importante como el agua. Así que agradecido y obviamente también como representante nosotros de la comunidad de San Vicente le vamos a hacer expresar nuestras inquietudes para trabajar en conjunto con el gobernador regional. Bueno, primero que todo agradecer la visita del gobernador electo por la elección popular, de lo cual me pone muy contento, hay una renovación en la política y eso es muy importante, el tema de la descentralización que también estábamos mencionando, me pone muy contento y agradecido. El gobernador también fue funcionario acá de la comuna, conoce la realidad que viven los vecinos, así que la invitación por supuesto y a trabajar en conjunto. Aquí se va a encontrar con un consejo renovado, con buena idea, profesionalizado, que hoy día eso va a obtener mejores resultados para nuestros vecinos y vecinas de acá de San Vicente de Tahuataua. En esta reunión quedamos satisfechos como consejo junto al alcalde al escuchar de sus palabras, donde hablaba del desarrollo de las 33 comunas de esta región. Hubo un tema muy importante que como consejo nos pusimos a disposición de él, de apoyar estos procesos. De hecho, nos mencionó que en un futuro cercano vamos a tener la posibilidad de compartir junto a los constituyentes de nuestra región para acompañar el proceso de la convención, de la creación de esta carta magna que nos va a regir como país. Así que muy feliz, expectante y de paso desearle lo mejor en estas labores a nuestro gobernador regional, don Pablo Silva.